ADD Disarim Buttons menor que IMG with igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2017 barra 11 barra 1 punto guión ministerio guión pu con acento agudo blico punto JPG signo de cierre de interrogación X3 1880. Class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a SRC set igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2017 barra 11 barra 1 punto guión ministerio guión pu con acento agudo blico punto JPG 600 w. HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2017 barra 11 barra 1 punto guión ministerio guión pu con acento agudo blico guión 3 0 0 X 2 0 0 punto JPG 300 w. SIS es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el ministerio. El ministerio público anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que hoy sostuvieron una reunión con la defensa legal de la empresa brasileña Odebrecht. El ministerio público refirió que dicha cita se desarrolló a las 10 de la mañana. En el despacho del fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, hoy se realizó una reunión entre representantes de la fiscalía y la defensa de la empresa Odebrecht en el Perú que se desarrolló con la mejor disposición de ambas partes en llegar a acuerdos conjuntos. Refiere, asimismo, por medio de otro tuit, se informó que los próximos días se producirá una nueva reunión para concretar los puntos de encuentro entre la fiscalía y la empresa Odebrecht. Sepa más de descubren 15 nuevos casos de coimas pagadas por Odebrecht en el Perú menor que iFrame. Gracias por ver el video. 804